Estuvieron en la pista del Bailando por primera vez Nenu con Martín Salgue después de la separación con Milet. El doctor es el abogado, ¿no? De Salgue. Y me encantaría hacer un par de preguntas al doctor. Porque él estuvo medio tímido. Yo te quisiera hacer preguntas a vos. ¿Cómo lo viste tan tímido, eh, doctor? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo tímido lo viste? No, yo le quiero hacer preguntas a él después. No, a mí no. No, no, no. Al doctor no se entiende. Hay una interna, Mariana. Sí, sí, tengo muchos temas para tratar. Salgue y Pepe, ¿no? Ah, sí, sí, ya eso también me lo enteré. Pero sí, no sé qué pasó con una cena íntima, algo así. Pero vamos de a poco. Pochi, vos desarrollame. Bueno, ayer bailó en principio Camila Holmes. Estuvo la madre en el piso, siempre muy divertida. Le fue bastante bien. Pobre, la dibujó muy bien porque bailándose el vestuario le jugó una mala pasada. Claro. Entonces no fue muy fácil. El jurado tuvo las lolas al viento. Pero bueno, estuvo bastante bien Camila. La verdad que a mí me encanta ella en la pista. ¿Y con Salgue qué es lo que pasa? Con Salgue, bueno, Salgue fue la primera vez que estuvieron en la pista con Nenu. La verdad que me encantó. Se lo hizo muy diferente a Salgue. Bailaron bárbaro. Bailaron, la verdad que espectacular. Lo cual también, ¿no es cierto? Habla bien de Salgue. Porque hasta acá lo venían criticando a Salgue. Sí, igual tengo algo para opinar de Salgue. ¿Qué? De vuelta, una bailarina le está comiendo la previa. Entonces yo lo que le diría a Salgue es que se ponga las pilas con las previas. Porque la verdad que Nenu tuvo mucha... Sí, la verdad. Era su primera vez. Era como tenía el abogado. Te va a mandar carta de documento. Era su primera vez. Fue muy correcto. A mí también me gusta la gente que no quiere ser el centro. Que no está desesperada por ser... No, no, está bien. Pero yo te voy a decir una situación que vi que no la vieron el resto. A ver. Cuando entran a la pista, claramente todas las bailarinas estaban con la camiseta de Nenu, Salgue, no sé qué, todas saltando arriba de la bailarina, abrazando. Y de vuelta, pobrecito Martín, que yo lo amo, me cae espectacular, bailando solito se quedó y todas las bailarinas saltando al lado con Nenu. Pero me está discriminada. Quedó como dibujado. A ver, quiero ver. Mostrame un poquitito, a ver, de lo que pasó ayer. Bueno, ahí lo tenés a Nenu, que estuvieron ahí a full. La verdad que la previa, los dos entrenando, haciendo flexiones, no sé, todo lo que hacían. Y se los vio muy cariñosos, previo a salir. Se abrazaban, ellas apoyaban sobre él. La verdad que estaban a full los dos en la previa. ¿Y de la de Candy Combs? ¿Lo tenemos video? ¿Querés ver lo de Candy Combs? No, es un desesperado. Mirá, yo te voy a decir algo. Walter B. Combs tenía como gran profesional unas pezoneras que no hacían que se vea nada. Sí, que no se vea nada. Me tocó muy bien porque es una persona que no baila y por primera vez. Pero que una Lola con pezonera no deja de ser una Lola. Está bien, pero Octavio quería ver otras cosas que no se vio nada. No, yo por profesional. Por profesional, tendrías que haber visto el bailando. ¿Cómo no me he visto el bailando entero? Está bien, Octavio Majuelo es como varios panelistas que tampoco miran el bailando. Pasa que yo tampoco puedo estar en su lado. No, yo no. No, de acá no. Yo lo vi en vivo, no me voy a hacer nada. Pero lo que más lo vieron fueron los jurados, que atrás del jurado no se puede estar. A vos ya te retaron por pasar atrás del jurado. La verdad que no se puede estar atrás del jurado y aparecer en cámara. ¿Me contás vos qué pasó con Pepe y Salwe? Son unas cosas raras. No, no lo sé. Porque es como que algo de una escena íntima. Sí, una escena íntima que hubo entre Salwe y otra chica, pero vos que es una chica que es socia tuya del tema de las redes. Socia. Socia, sí. Ah, ¿hay una tercera en Discordia? ¿Una de las semanas de Pepe? No, hay un tema acá que Martín Salwe ayer hizo la pelea con Nenu y apareció en la pista un chico que se llama Damián, que es una persona que salió con Nenu. Sí. Entonces, ayer hubo todo un cruce entre Damián, Nenu y Martín Salwe, que es el chico que está ahí, estamos viendo ahí en las pantallas. Lo van a ver con la campera, tipo... Y lo que a mí me cuentan... ¿Qué hacía ese ahí? Bueno, lo que a mí me cuentan es, a este chico, quiero aclararlo, porque este chico dice que trabaja para mí en el bailando. Él lo dijo. Él no trabaja para mí. No trabaja para él. Primero, lo voy a aclarar. Segundo, ¿quién te lo dijo? El programa anterior a este. Lo firmaron. Ah, en el programa anterior, no importa, pero el programa anterior podía haber llamado por teléfono. Bueno, dejemos de lado. Ah, allá más, allá más. Lo que digo es, lo que digo es, este chico Damián... ¿Qué llame de ti? Patricia Bullrich. No, no, porque tampoco se entendió tanto el conflicto y acá en DDM lo vamos a aclarar. No, de eso lo cortaron bastante. El chico este, Damián, salía con Nenu. Mostrámelo, mostrámelo este Damián, que no sé quién es. Hay fotos. ¿Vos preguntás que Pito toca? Sí. ¿Quién te dio baila en este chico? Muy bien, muy bien. Damián, el que estamos viendo en pasacha. A ver, es el que está con la camperita en cuadricel. Ahí está. Ahí está, ahí está derecha con Marcelo. Era un chico que salía con Nenu, se conocieron obviamente en la pista, al bailando, en el backstage. Ajá. Salieron un tiempo. Lo que pasó es que Damián se entera por la televisión que Nenu estaba con Martín Salve. Y se va directo al bailando. Y lo que a él le pasó es que en el momento que él le quiso mandar un mensaje para decirle, che Nenu, ¿qué onda? Se dio cuenta que estaba bloqueado de todos lados de WhatsApp, de Instagram. Y entonces dijo, me voy al bailando. Porque nunca más pudo hablar con Nenu. Él va a todas las galas del bailando hace un mes. ¿Pero quién lo deja entrar? Y ellos no se conocieron ahí. No, lo que dice Martín es que vos sos como el cómplice. Eso es lo que quiero decir. Yo lo que sé es que te he dicho la información, la trajo a la PEO. ¿Cómo, cómo? El gosteo existe. ¿Qué viene a cuestionar a esta altura? ¿20 años? El gosteo es habitual. ¿Quién es? ¿Qué es el gosteo? ¿Qué es el gosteo? En Córdoba no conocemos el gosteo. ¿Qué es el gosteo? Ustedes se llaman fantasmas. ¿Qué es el gosteo? Cuando alguien te dice que te voy a llamar y no te llama más, ¿entendés? ¿Qué es el gosteo? ¿Qué es el gosteo? Yo, en mi análisis, lo que yo puedo hablar de mi análisis, le quiero contestar al señor Carosa, lo que puedo pensar en mi análisis es que él se enganchó con la chica, que puede pasar, entiendo que tal vez ese tiempo no fue tan largo, fue corto para algunas personas. Lo que a mí me da a entender es que este chico se enoja porque entiende eventualmente, y lo voy a poner como en potencial, que Nenu habría usado a Martín Sahue para lograr estar en la pista.